¡Suscríbete! Los malagueños intentaban reaccionar desde el lanzamiento de la larga distancia, como este que convierte a Antipanko. Pero los de Jasmine Repesa, donde verdaderamente dieron un paso adelante, fue en el segundo periodo. Parcial de 20 a 4, con un Lucas Orich muy activo, 15 puntos al final para el Croata. Y con un Chemi Hurtasun, extelar en la primera mitad, 19 puntos para el Navarro, con 5 triples anotados. Al descanso se llegó con el marcador de 45 a 34. En el tercer cuarto, Herbalife Gran Canaria volvió a apretar el encuentro con un Ryan Toulson fantástico. 22 puntos para el alero americano, aunque en esta ocasión se encuentra con la actividad defensiva de Terence Kinsey, que le pone este gorro. Ya en el último cuarto, Ryan Toulson seguía haciendo de las suyas, en ataque y en defensa. En esta ocasión, taponazo sobre Lucas Orich, que termina la jugada con un excelente contraataque, machacando a una mano. Herbalife Gran Canaria cumplía 800 partidos en la Liga AFB en el día de hoy. Con los dos equipos jugándose una plaza para entrar en el playoff, el partido estaba muy igualado. Y Andy Panko anotaba, en un momento crucial, el del Harrisburg desde el tiro libre da una ventaja a Unicaja de 2 puntos, a falta de 4 segundos. La última posesión la tenía Herbalife Gran Canaria, pero el pase de Ryan Toulson se estrelló en la defensa malagueña. Unicaja suma una victoria delante de un rival directo, aunque no pudo ganarle el básquet a Berash. Los dos equipos dependen de sí mismos en la última jornada de la Liga Endesa, y si ganan entrarán en el playoff. Unicaja se la jugará en la pista del FC Barcelona-Rigal, mientras Herbalife Gran Canaria recibirá en el centro insular de deportes al Blancos de Rueda Valladolid.